Muy buenas gente, es Warchi, vamos a hacer una nueva Ranked Just con Nidh Traigo a Nidh que había mucha gente que me la estaba pidiendo y me apetecía jugar Nidh, por qué no Y aquí estamos, solo ha tocado contra Balanque, Sanjo, no va a ser una partida muy fácil pero Vamos a ver qué podemos hacer, él creo que tiene más late que nosotros, pero nosotros tenemos buen early Así que vamos a dar lo mejor de nosotros para intentar ganar esta partida ¿Qué mencionar? Mucha gente me está pidiendo Thor, mucha gente me está pidiendo Anubis, mucha gente me está pidiendo cosas Que sepáis que estoy intentando grabarlos, estoy intentando que salgan buenas partidas pero solo me encuentro con dos cosas que pasan muy a menudo últimamente La primera, se me peta el programa de grabar, sí Estoy hasta los putos cojones de que se me pete el puto juego mientras grabo Este tío aquí va a molestar, pues nada Socorro Me da bastante duro Ok, está bien Vamos a curarnos ahora con el 2 Un poco esto raro de FPS la verdad Está como pegando mucho bajón Qué daño tengo más bueno Ok, vamos al lío, vamos a darle un poquito a este tío Tengo que quitar ahora esto aquí que va muy raro de FPS Qué cojones le pasa Está muy alto FPS pero van pegando como trallazos Dices, ¿cómo es posible con los FPS que tengo? Lástima, lástima, no estoy bien ahora para enfrentarme a este hombre Tengo que ir con ojo antes de que me mate Si salta una vez más me mata así que nos vamos a ir tranquilamente Vamos a dejar aquí la marca Y nos vamos No quiero arriesgar más la vida Me ha pegado mucho Pou con ese 2 Si no me llega a dar el 2 estaba perfecto Pero me ha dado y no, no arriesgamos ni un pelo Que nos saque un poquito de ventaja si hace falta Pero no vamos a morir Si no me hubiera bajado tanto la vida el puto minion del principio Hubiera cambiado mucho la cosa Me voy a baquear ya Porque me voy a comprar el gearseeker Y nos aprovecho a ver si esto se arregla Con esto A ver, vamos allá Gearseeker empezamos, señores En los stacks ya le habrá llegado también para los stacks Para los guantes en un principio Si no le ha llegado hasta la espera No, ha salido directamente de base Sorprendente Y bueno, vamos a empezar nosotros a taquear Tranquilamente esto Vamos a tirar aquí esto Si vamos bien Ok, perfecto Uff, si le llegó a cancelar Hubiera estado muy bien Vamos a pegar aquí un poquito a los minions Necesitamos los stacks sobre todo Es lo que nos interesa Ok, perfecto Muy buen daño le estoy haciendo la verdad a este hombre Uff Hmm Nos curamos aquí un pelín Tiro el push Vamos a push a nave De verdad Tirarle un ulti a full Nah No vale la pena Voy a intentar darle con el 1 Que si le doy con el 1 Lo puedo matar Pero está jugando bastante defensivo Si, tan buen objeto Recibes el esencia del rubí Voy a esperar Si, draco tan dado Vamos a curarnos Ok Ahí está Si no me da el golpe Como bien he dicho Pierde mucho Y a ver si puedo hacerle Mmm Voy a tirarle el ulti a full Si lo mato, lo mato Pues no Pero tiene que baquear Vamos a pushear a saco Vamos a tirar aquí El 2 Tiramos el 1 Y nos largamos Vamos a base ya Vamos a comprarnos las El Asi mejor Osea El Asi creo que me vendrá bien Compramos aquí una poti Y ya tenemos 29 stacks El solo tiene 5 La verdad es que le estoy tirando todos los minions a la torre Bien, bien, bien Estoy probando la nueva build En esta ocasión con Nath Porque Nos da mucho más push En el early Como estáis viendo Le estoy tirando un montón de minions A la torre Solo de un 1 Ya Nath quita una barbaridad La nido Potenciando tanto a Nath Que ya es que limpia Que da gusto Osea limpia Mejor que cualquier otro AD carry Pero tiene el problema de laking Que bueno No es tan fuerte como otros En este caso Este hombre también además Se está haciendo licha y vale Está yendo A por la que es mejor Entre comillas Build En Nath de carry Contra de carry Pero yo voy a tener más early damage Y tendré que aprovecharlo Porque yo ahora mismo tengo Hearthseeker a 36 stacks Y tengo el Asi acabado Mientras que no tiene Absolutamente nada Ok Curamos aquí Si le doy un 1 Lo dejo frito Directamente No le he dado Lástima Mirad que daño a básicos Ha fallado muchos Tiro ulti Creo que me lo cargo Me subo el ulti Bueno Me llevamos la first Me potencié el ulti Antes de lanzarlo Era importante Y bueno 49 stacks Ya estamos a punto De llegar al máximo De stacks Vamos a pegar aquí Un poquito a la torre Dejamos bastante low Y nos largamos A ver Ahora Tenemos que decidir Que comprar Podemos comprar El Ichaival Para más ataques Pilla que tengo mucho daño O puedo ir a por executioner O más daño Vamos a ir a por el Ichaival Vamos a probar esta build Yo tengo el Ichaival Y le saco el Un montón de daño Además le saco el Así tengo más robo de vida Pero me faltan ahora Las botitas Que me van a venir muy bien Me las voy a hacer después Vamos a Girar aquí el push Vamos a Ir a por el ahora Está muy low Me he comprado un par de guards Sin querer Básicamente Ya os lo digo Ahí le meto un 1 He fallado otra vez el 1 Madre mía Estoy fallando todo Veréis Los básicos Lo he acertado Fallo skills Acierto básicos Suficiente Voy a comprarme Las botas también De ataque speed Tengo mucha más Ataque speed Que el y no lo estoy notando Así que vamos A aprovecharlo Porque en 7 minutos Ya le hemos tirado a la torre Y esto no va a quedar así Solo Ok Vamos a irnos de aquí Aprovecho para Fingir que me voy Si viene a molestarme Me lo cargo No, no viene Perfecto Bueno, no ha llegado De hecho Quizás sí que voy a intentarlo Y botas acabadas Le sacamos mucha ventaja Vamos a pushear A saco ahora Ya sabéis que en el AD carry Contra AD carry Uh, va por el red En el AD carry Contra AD carry Es muy importante Sacarle ventaja en el early Y eso es lo que estoy haciendo Vale No sé si me ha visto Sí que me ha visto Ok Vamos a hacer el buffo nosotros Cogemos el red Ahora nuestro daño Va a ser muy muy bestia Tenemos muchísima Ataque speed además No voy a tirar el 1 Más que para intentar Engancharle a él Tengo el 2 para curarme Me curo un montón A básicos Y un ataque speed brutal Para tirar este fénix En cuestión de segundos No doy nada No doy ni una macho Bueno Vamos a curarnos Ok Vamos a pegarle un pelín Uh, creo que me lo cargo Ulti full Vamos allá Kill para nosotros Empezamos bien A ver si puedo Voy a subirme el ulti otra vez Están saliendo bastante bien Los ultis Vamos a intentar Tirar ya este fénix No sé si me va a dar tiempo Puede que sí Toma ya Menuda barbaridad De daño Vamos a intentar Romper el fénix Vamos, vamos Muere Sí señor Perfecto 4-0 Nos plantamos En 8 minutos De partida Le robamos el buffito Y nos vamos a base Ha sufrido Ha sufrido ahí por su vida Este hombre Tengo ya acabado El executioner Este daño No es normal Ya os lo digo A ver Vamos a intentar Pegarle un poquito Esto Mirad que daño De daño Madre mía Ok Le he dado ahí No, no le he dado Vamos a curarnos Con los minions Gancho ahí Uy, uy Socorro Si me da un básico Me mata Toma No me la he dado O sí, pero muy tarde Y esto va a ser ya GG Super low de vida Nos llevamos la kill Y con la velocidad De ataque que tenemos Surrender 10 minutos de partida 5-0 Uf Menuda partida Con Ney Hemos reventado En el early Con nuestro potencial Con nuestro ulti Bien aprovechado En varias ocasiones Y GG Directamente No podía llegar A late game Contra un Balan Que iba a perder seguro Pero no le hemos dejado Llegar a esa situación Nos hemos puesto por encima Nos hemos curado mucho Hemos hecho mejor build Porque con el Headseeker Teníamos mucho más daño En early Y nos llevamos la kill A nuestro favor Que está muy bien 10.000 de daño Contra 7.000 Bastante igualado el daño Para ir 5-0 A 0-5 Pero bueno Nos ha venido muy bien Esos buenos momentos Momentos clave Que hemos jugado Y bueno Nos llevamos Esta victoria Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima rank Que talo Que talo Que talo Que talo